¿Qué puedes decir sobre tu noche y que estás tratando de forzar el ciclo en el final del juego? ¿Qué tú dices de la noche que tuviste y si trataste de forzar el ciclo al final del juego? Me sentí muy bien, muy contento, gracias a Dios, tratando de ayudar al equipo. Lamentablemente no salieron las cosas, pero en el último turno estaba tratando de poner la bola en el juego. No traté de poncharme ya que el pitcher me puso en dos extraes rápido. Me sentí muy bien, gracias a Dios, soy parte del juego. ¿Qué es lo que más te llena de orgullo de la producción ofensiva que tuvo a hecho? Bueno, me siento muy contento y orgulloso porque gracias a Dios están saliendo las cosas en el juego, gracias al trabajo día a día en la práctica. ¿Qué tan cómodo te sientes en el center field y si te sientes más cómodo que anteriormente? Bueno, me he sentido mejor últimamente, gracias a Dios, por la oportunidad que me están dando de jugar todos los días. Tenemos que seguir trabajando para poder estar listos para jugar esa posición. ¿Qué tan cómodo te sientes más? Me siento mejor, creo que la cosa importante es la oportunidad que estoy obteniendo. La más oportunidad, la más trabajo de la oportunidad y creo que estoy mejorando porque de eso.